¿Qué es el curso de la asignatura ética, legislación y profesión? Bueno, como os hemos venido diciendo, intentamos traer a profesionales que no trabajen directamente en la informática para que nos cuenten otro punto de vista de los problemas que tratamos en clase. Ella es inmaculada, es profesora de aquí de la Computense de la Facultad de Psicología. Trabaja principalmente en estudiar cómo nos afectan los sesgos en las percepciones que tenemos. Y entonces últimamente es verdad que, y eso es lo que coincido yo con ella, también en cómo se aprovechan los algoritmos de nuestros sesgos para manipularnos, para creer que pensemos cosas o que actuemos como ellos quieren. Así que, hacedo la palabra. Muchas gracias, Marco. Muy buenos días a todos. En primer lugar, pues yo quiero agradecer la invitación de Marco Sánchez Célez, así también como de toda la Facultad de Informática y de los profesores con los que comparte esta asignatura, por la invitación a participar esta mañana en esta facultad con todos vosotros y explicaros un poquito aquello en lo que trabajo en el ámbito de la relación entre psicología, desinformación, fake news, informática, etc. Bueno, agradecer, como digo, a Marcos la invitación. Yo a Marcos le conocí en un proyecto hace ya algunos años que hicimos de innovación educativa, precisamente sobre el comportamiento emprendedor, en el que tratábamos de conocer cuáles son las iniciativas y la mente emprendedora que tenemos, el potencial emprendedor que tenemos en la Universidad Complutense y posteriormente coincidimos en este mundo un poco de la relación entre la desinformación, la informática, los sesgos, la psicología y también en un seminario de la Cátedra de Almirante Juan de Borbón, que tengo el honor de dirigir, que se llama Psicología, Desinformación y Fake News, en el cual ahondamos también y traemos a profesionales de distintos ámbitos para ver cómo se relacionan nuestras percepciones, cómo se relaciona nuestra psicología, en este caso cómo nos relacionamos con este mundo de la desinformación y de las fake news. Esta mañana yo voy a intentar comentaros y compartir con vosotros un poquito más acerca de qué sabemos desde la psicología, de cómo funcionamos, cómo nos enfrentamos a este fenómeno ahora tan, no sé si tan de moda, pero al menos sí que se oye y se escucha mucho y hay cierta preocupación sobre el ámbito de la desinformación y de las fake news. Y quiero poner un poco en relación lo que es el ámbito de las redes sociales y cómo nos manejamos y cómo nos enfrentamos o cómo gestionamos esa información que recibimos por medio de redes sociales. Entonces, de ahí que he titulado esta charla como procesos psicológicos implicados en la desinformación, la apasionada relación entre la emoción y el algoritmo. Cuando hablamos de redes sociales, rápidamente todos nos imaginamos, pues cada uno con nuestro smartphone o nuestro ordenador, pues interactuamos a través de una herramienta y en este ámbito de las redes sociales. Pero, más allá de lo que la tecnología nos permite hacer, pues existe una interacción con nuestros propios procesos psicológicos, nuestros procesos cognitivos de procesamiento de la información y eso es lo que vamos a abordar esta mañana. Lo primero que quiero que nos planteemos esta charla, bueno, yo la he planteado también mucho en el ámbito de reflexionar y después, pues me gustaría que comentásemos y dialogásemos acerca de lo que yo os voy a comentar aquí y también, bueno, pues de vuestras impresiones y sobre todo vuestra experiencia. La primera pregunta es cómo hemos llegado hasta aquí, me refiero, cómo hemos llegado hasta aquí, cómo hemos llegado a que este tema de las fake news y de la desinformación, pues esté tan de moda o al menos genere tanta preocupación. Bueno, si nosotros nos ponemos a investigar o a leer acerca de la desinformación, lo primero que nos surge y lo que nos dicen desde las instituciones, lo que se nos dice es que la desinformación es una amenaza para las democracias. Más allá de cómo se produce o cómo no se produce, que es lo que vamos a ver esta mañana, el hecho de que genere tanto interés y tanta preocupación es porque la desinformación, se nos comenta que es una amenaza para las democracias. ¿Por qué? Pues porque dificulta que los ciudadanos tomen decisiones realmente informadas, porque además fomenta lo que es el conflicto social y además socava la confianza en las instituciones. Por eso es lo que comentamos que esa amenaza a las instituciones, amenaza a las democracias, el fomento del conflicto social y sobre todo la pérdida de confianza en las instituciones, es por lo que hoy se conoce como una amenaza, como bien digo, a lo que son las democracias. El problema de la desinformación se ve agravado por el uso de las redes sociales. El tema de la desinformación realmente no es un tema nuevo, es decir, hoy hablamos de desinformación o hablamos de fake news, pero realmente los conocidos como bulos han aparecido a lo largo de toda la historia. Es decir, lo que es los bulos, el empleo de la información para manipular a otros o para conseguir unos objetivos, han existido siempre. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué hoy se le da más importancia o por qué hoy hablamos de que supone una amenaza para nuestra convivencia o las democracias tal y como las conocemos? Porque se ha visto alterado o se ha visto, digamos, engrandecido por el uso de lo que son las redes sociales. Tenemos ahí algunos datos en los que nos dicen que alrededor de 4 billones de personas utilizan activamente las redes sociales en todo el mundo y hoy se ha convertido en la principal fuente de noticias. Es decir, si hoy queremos conseguir o tener información de cuáles son las noticias del día, cuál es la actualidad, qué es lo que ha pasado, cómo va la guerra en Ucrania, como cualquier noticia o cualquier información a la que queramos acceder, ¿qué hacemos? ¿Vamos al kiosco a comprar el periódico? No, directamente nos entramos en nuestro smartphone y ponemos actualidad, noticias o pinchamos en aquel periódico o fuente de noticias o red social que consideremos más interesante o que a nosotros nos genere mayor confianza para buscar aquella información que queremos buscar. Además, de hecho, también lo que es el fenómeno de internet y de redes sociales, lo que ha hecho es que la información va mucho más rápido. Es decir, hoy vamos a comprar un periódico que nos va a contar las noticias que ocurrieron ayer. Con lo cual, si queremos tener información rápida de lo que está ocurriendo en este momento, pues rápidamente nos metemos en internet. Si aterrizamos un poco los datos en España, sabemos que en España existen actualmente como unos 25 millones de usuarios de internet. Un 92% de la población española entre 16 y 65 años utilizan diariamente internet para informarse y un 85% lo hace a través de las redes sociales. Es decir, lo que os comentaba antes, ya no vamos a comprar el periódico por la mañana para saber cuál es la actualidad del mundo. Lo que hacemos es, por la mañana, entramos o incluso si tenemos un sistema de alertas de aquellos temas que nos interesen, rápidamente nos informan casi en tiempo real cómo se produce la información. Pero si cogemos un poco esos datos del porcentaje de españoles entre 16 y 65 años que utilizan, que utilizamos las redes sociales para informarnos y reflexionamos un poquito sobre ese dato, nos encontramos con esto. El 95% de la población española entre 16 y 65 años puede ser potencialmente víctima de desinformación, víctima de fake news. Es decir, si utilizamos las redes sociales para informarnos un porcentaje tan alto y tenemos un canal por donde circula esa desinformación, estamos diciendo que el 95% de los españoles puede ser potencialmente víctima de desinformación. De ahí surge el interés de preocuparnos por este tema. Os voy a poner un ejemplo de una encuesta reciente acerca del conocimiento, lo que podemos llamar la alfabetización digital, es decir, cuánto sabe la población española acerca de cómo funcionan las redes sociales. Se preguntó, ¿cómo se toman las decisiones sobre qué noticias se muestran en Facebook? Es una encuesta real, esa es la pregunta y estas son las respuestas. A. No lo sé. B. Mediante un análisis informático de las noticias que le puede interesar. C. Por editores y periodistas que trabajan para las empresas editoras. C. Por editores y periodistas que trabajan para Facebook. C. E. De forma aleatoria. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál es la respuesta correcta? La B. ¿Estamos todo el mundo de acuerdo en qué es la B? Bueno, estamos ante un auditorio, yo diría que informado. Esta es la respuesta de la población española. El 42% no lo sabe. El 29% mediante un análisis informático de las noticias que le puede interesar, que es la respuesta correcta. Un 29%. Un 10% por editores y periodistas que trabajan en redes sociales o en las empresas. Otro 10% por los que trabajan en Facebook. Un 10% de forma aleatoria. El 70% de la población española no sabe por qué le sale la información que aparece en su Facebook. Cree que es o de forma aleatoria o por... Esto, si volvemos a hacer la misma reflexión de la pregunta inicial, lo que nos está diciendo es que apenas 3 de cada 10 usuarios saben realmente cómo funcionan las redes sociales y cree que lo que le está llegando a Facebook es aleatorio o que a todo el mundo le llega por igual. Como decía, esto es un problema que desde el punto de vista también de las instituciones se trata de tomar cartas en el asunto, conocer el problema y tratar de tomar medidas o soluciones. De hecho, en el Congreso de los Diputados se creó una comisión parlamentaria para analizar el tema de la desinformación y ver qué medidas se podrían llevar a cabo. No solamente eso, también la Comisión Europea ha desarrollado un plan para luchar contra la desinformación. Se han puesto en marcha mecanismos, ¿vale? Tenemos ahí todos los mecanismos de fact-checking y tenemos también empresas que se encargan de chequear lo que son las redes sociales, las noticias, de verificar, de decir cuáles son verdad, cuáles no. Ahí tenemos maldito bulo, que fue una de las primeras, en lo que nos dice esto es un bulo o esto no es un bulo. Sin embargo, lo que estamos viendo es que la desinformación corre mucho más rápido que luego la verificación e incluso cuando llega la verificación somos resistentes a esa verificación. Es decir, no se difunde igualmente y no se difunde igual de rápido la verificación que las fake news o la desinformación. Incluso también se han planteado propuestas, bueno, pues en qué manera se puede limitar determinadas redes sociales, determinados perfiles o determinadas informaciones. Sin embargo, todavía no tenemos una solución. Es decir, todos estos mecanismos, bueno, pues tienen sus ventajas pero no se han demostrado todavía como herramientas suficientemente seguras o fiables para luchar contra el ámbito de la desinformación. Como digo, la parte de la verificación es interesante pero vemos que el bulo corre mucho más rápido y en mayor cantidad que luego la verificación. El limitar perfiles, redes sociales, etcétera, pues tiene también sus problemas éticos y legales en cuanto a lo que es la libertad de expresión o la libertad de información. Es decir, que todos estos mecanismos están bien pero vemos que todavía no se encuentra, bueno, pues una solución más adecuada al tema de lo que es la desinformación. Vale. La primera pregunta, más allá de, porque no es tampoco el ámbito de mi charla ni tampoco del ámbito en el que yo trabajo, meternos con mecanismos, lo que sean más en el ámbito legislativo o esas medidas, sino lo que esta mañana yo quiero compartir con vosotros es esta pregunta. ¿Por qué la desinformación es tan atractiva? Es decir, ¿por qué a pesar de que tenemos unos decálogos y tenemos unos puntos, unos mecanismos de chequear las redes sociales, vamos a mirarnos en cuáles son las fuentes, vamos a buscar fuentes que sean fiables, etcétera? Pero, ¿por qué la desinformación es tan atractiva? Es decir, ¿qué mecanismos psicológicos nos hacen que nos enganchemos a la desinformación o que nos enganchemos o que determinada información, que luego podemos ver que es desinformación, nos engancha? Bueno, el principal problema, el principal problema o el principal responsable lo tenemos en nuestra propia naturaleza. Es decir, nuestros propios procesos cognitivos o de procesamiento de la información. Es decir, nuestro cerebro, que es el órgano que procesa esa información, es nuestra principal vulnerabilidad y nuestra principal fuente de debilidad frente a esta desinformación. La desinformación nos engancha porque a nuestro cerebro le gusta la desinformación. Y ahora veremos qué significa esto de que a nuestro cerebro le guste la desinformación. De hecho, he empezado al principio diciendo que las instituciones, los poderes públicos, consideran la desinformación un problema de primer orden para lo que son las democracias modernas. Y recientemente, en la Estrategia de Seguridad Nacional, el Gobierno de España ha incluido lo que se llama el ámbito cognitivo como una de las debilidades y como uno de los principales frentes y debilidades o vulnerabilidades. Desde el punto de vista de seguridad y defensa, se habla de diferentes ámbitos. El ámbito terrestre, el ámbito marítimo, el ámbito espacial, como fuentes de amenazas para la seguridad de los Estados. En la reciente Estrategia de Seguridad Nacional se ha incluido también lo que se llama el ámbito cognitivo. Es decir, la guerra ya no se produce solamente en el campo de batalla, en Ucrania. Como estamos viendo también, existe a través de la red y a través de la desinformación un marco cognitivo en el que poder también atacar y en el que poder también producirse ese tipo de conflictos. Claro, esto de que somos vulnerables porque nuestro cerebro es vulnerable y porque nuestra psicología es vulnerable, pues esto nos genera un poco a veces, digamos, de incertidumbre porque es muy fácil decir, ah, no, no, pero a mí no me la cuelan. O sea, yo sé perfectamente distinguir entre lo que es una fake news y lo que no es una fake news. Yo sé perfectamente distinguir entre lo que suena o parece una campaña de desinformación y lo que no es una campaña de desinformación. Es decir, son muy resistentes a reconocer que somos vulnerables. Yo creo que ese es uno de los principales puntos también que tendríamos que tener en cuenta cuando hablamos de la alfabetización digital. No solamente tenemos que enseñar a identificar qué redes sociales nos metemos, identificar las fuentes de las noticias, identificar si están firmadas o no, sino que también tenemos que trabajar y ser un poquito humildes en decir nuestro cerebro es vulnerable, tenemos una serie de vulnerabilidades y tenemos que aprender a identificar también esas vulnerabilidades y esos errores y esos sesgos que nos llevan a posiblemente a caer en la desinformación. Porque podemos quedarnos en nuestro mundo feliz de no, no, a mí no me la cuelan o por otro lado tratar de entender por qué la gente cree lo que cree y por qué lo comparte. Y eso es en lo que esta mañana quiero incidir, es decir, en conocer un poquito más por qué la gente cree lo que cree y por qué lo comparte. Podemos hacer preguntas muy sencillas del tipo, ¿la tierra es plana? ¿La tierra es plana? ¿Gira la tierra alrededor del sol? ¿Cuántos animales de cada especie puso Abraham en el arca? ¿Cuántos? ¿Cero? ¿Dos de cada? ¿Qué ha pasado en nuestra pregunta? Ahora veremos por qué. Es un auditorio, estáis mucha gente, pero la primera pregunta, la pregunta del arca, ¿cuántos animales de cada especie puso Abraham en el arca? Es Noé, pero la respuesta primera, rápida e intuitiva que da la mayoría de la gente es una pareja. Luego piensa. Queremos saber por qué hemos caído o por qué tenemos tendencia a caer en ese tipo de trampas. Bueno, vamos a hacer un recorrido, un rápido recorrido, por estos cuatro aspectos. Primero, la vulnerabilidad de un cerebro perezoso. Hemos dicho que la desinformación es tan atractiva porque la principal puerta de entrada es cómo procesamos la información. ¿Y cómo procesamos la información? Pues nuestro órgano de procesamiento de la información es el cerebro y se produce una serie de procesos cognitivos. Vamos a ver por qué somos vulnerables. Porque nuestro cerebro es un cerebro perezoso. Y ahora entenderemos por qué. Segundo, vamos a hablar de otro fenómeno también muy importante que son los fenómenos de pertenencia al grupo y los fenómenos de identidad. Hablaremos también de la relación entre la identidad, la pertenencia al grupo y el razonamiento. Lo que en psicología llamamos el razonamiento motivado. Y en último lugar podremos hablar o nos vamos a centrar más en la vulnerabilidad más individual que son las diferencias en distintos perfiles psicológicos. Si empezamos por la vulnerabilidad de un cerebro perezoso, vamos a empezar recordando una cita de Darwin que dice no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni siquiera la más inteligente. Aquella especie que sobrevive es la que mejor responde al cambio. Lo tengo aquí en un ejemplo que no sé si se distingue bien. Tenemos ahí un búho que perfectamente se ha mimetizado, es un búho que se ha metido ahí perfectamente en un tronco para evitar que pueda ser comido por un depredador o por una amenaza. Este es un ejemplo de adaptación al medio. Los que mejor sobreviven al cambio, los que mejor se adaptan, bueno, pues son los que sobrevive. Para explicarlo esto rápidamente, hemos dicho no es la especie la que sobrevive, no es la más inteligente o la más fuerte, sino la que mejor se adapta al cambio. Imaginemos nuestros antepasados paleolíticos que van por ahí por la selva y de repente ven entre la maleza una sombra. Ven una sombra que parece que pueda ser un depredador, en este caso que pueda ser un león. ¿Por qué el hombre paleolítico pudo sobrevivir ante las muchísimas amenazas que tenía en la selva y en África donde vivía? Pues porque aprendió que ante la duda de si esto es un león, por si acaso es una amenaza de leones, voy a salir corriendo no sé a qué me coman. Es decir, quizás no tenía toda la información, él solamente vio una sombra en la maleza, esas sombras parecían que podía ser un depredador, podía tener dos opciones, acercarme y esperar a ver si es un depredador y si es un depredador de verdad me va a comer o lo más inteligente, la mejor adaptación fue, ante la duda yo voy a salir corriendo no sé a que realmente sea un depredador y me coma. Bien, esta elección nos lleva a una primera idea, constantemente construimos la realidad sin tener todos los datos. Si nos esperamos a tener todos los datos de si es o no es un león, si no es un león y salimos corriendo, bueno, pues luego nos puede servir de gracia para comentarlo con los amigos y decir, ay, saliste corriendo, fíjate, jeje, pero si es realmente un león y nos esperamos a ver si es un león y nos acercamos, a lo mejor no lo cuenta. Es decir, primera idea, y esto nos ocurre constantemente, construimos la realidad sin tener todos los datos, simplemente por informaciones previas que nosotros tenemos e incluso por informaciones previas que en nuestro cerebro tenemos almacenadas de nuestra propia evolución. No sé si leísteis o tenéis conocimiento de esta noticia que salió hace unos meses. La bolsa del Carrefour que ha aterrorizado a un vecindario en Kenia ocurrió en el jardín de una casa. De repente un señor llega al jardín de su casa, al jardín de su urbanización, y se encuentra o ve lo que parece ser un león agazapado en el jardín. Bueno, el señor rápidamente le puede resultar, no sé si extraño, si es muy común que en Kenia se metan en el vecindario los leones, puede ser en Kenia y leones, pero lo que ocurrió es que ante la perspectiva de que podía ser el león agazapado en el jardín de su casa, salió corriendo y llamó a emergencias o a quien llamase. Después, bueno, pues llegaron emergencias y se encontró que era una bolsa del Carrefour. Quizá podía ser una broma del vecino o vete tú a saber. Pero bueno, este es un ejemplo, que no nos tenemos que ir al paleolítico, sino un señor llega a su casa, ve que parece ser que pueda ser un león y lo que hace es salir corriendo. Es decir, este instinto de supervivencia que le permitió a nuestros antepasados sobrevivir, reproducirse y evolucionar la especie, ha llegado hasta hoy. Con esa idea, constantemente estamos construyendo la realidad sin tener todos los datos, entre otras cosas porque no tenemos ni capacidad cognitiva, nuestro cerebro es limitado y por lo tanto tenemos que construir información y a veces lo construimos sin todos los datos. ¿Qué es lo que veis aquí? Bueno, en la primera imagen, ¿alguien ve un triángulo? ¿Existe realmente el triángulo? Desde el punto de vista de la psicología cognitiva es lo que llamamos que tenemos tendencia a todo lo que es esa información que es información que no está clara, todo lo que es la incertidumbre, tendemos a darle un significado. Es mucho más fácil ver un triángulo porque conocemos lo que es un triángulo que ver piezas que no sabemos muy bien que están sin definir. Por lo tanto tendemos a hacer lo que se llama un cierre cognitivo, es decir, a interpretar la información que tenemos y darle un significado. En la siguiente, ¿alguien ve un cubo? Es más fácil ver el cubo e interpretar el cubo que ver los otros estímulos que no están tan definidos. Esto ha llevado también a las ilusiones perceptivas. ¿Los puntos rojos, los círculos rojos, tienen el mismo tamaño o son diferentes? Tienen el mismo tamaño. Os puedo asegurar que tiene el mismo tamaño, pero según la posición y el contexto nos da la sensación de que uno es más grande que otro. Es decir, tendemos a interpretar la información de acuerdo a información o de acuerdo a lo que nosotros entendemos que es mucho más perceptible, que es más real y que tiene mayor significado. No nos gusta lo que en psicología llamamos disonancia cognitiva, es decir, todo lo que nos genere incertidumbre no nos gusta y tendemos a buscar información o conceptos que sean más reales. ¿Qué ocurre aquí? Tenemos a unas figuras que están con unas sombras encima. Tendemos a pensar... Buscamos esto y nuestra mente piensa que está colocado estratégicamente esas sombras para ocultar a gente que está desnuda. En realidad, gente que está vestida. Pero tendemos a interpretar por qué aparecen esas sombras, por qué aparecen esas... por qué se nos presenta... Creo que se ha quedado sin pila. Vale. Bueno, lo que habíamos visto hasta ahora, lo que veníamos viendo, un poco desde el punto de vista evolutivo, decíamos que la especie que sobrevive no es la más fuerte, sino que mejor se adapta al cambio y una manera de que nuestros antepasados se adaptaron al cambio era evitar esos depredadores y no esperaban a ver si el depredador existía o no existía. Ante la idea de que podía existir, lo mejor era salir corriendo. Y eso, como hemos visto, ha llegado a nuestros días. Nuestro cerebro ha evolucionado para, como os decía, construir la realidad sin tener todos los datos. Llevamos muy mal lo que es la incertidumbre, las cosas que no están claras, con lo cual necesitamos certezas. Y si no las tenemos, las construimos. Es decir, ante información, ante símbolos que no sabemos muy bien qué significan, tendemos a construir piezas o tenemos a construir imágenes que conocemos. Un triángulo, un cuadrado. Por lo tanto, esto es una de las primeras ideas que tenemos que tener claro cómo trabaja nuestro cerebro. No tenemos toda la información y tendemos a construir la realidad aunque no tengamos toda la información. Unido al cerebro, tenemos otro aspecto que es la parte emocional. Ahora vamos a entrar en la relación entre la razón y la emoción. Tendemos a pensar que somos muy racionales, que tomamos decisiones racionales, que tenemos un cerebro analítico y que eso de la emoción será para algunos, pero no es para nosotros. Vamos a ver ahora el siguiente punto, el delicado equilibrio entre la razón y la emoción. Para empezar, hablamos de seis emociones básicas. ¿Podéis identificar cada una de estas emociones? La primera por la izquierda, esa señora que está así con cara de... cara de enfado. El siguiente señor. Podríamos hablar de sorpresa. La tercera señora, ¿qué tenemos aquí? Asco. Abajo, a la izquierda. Sorpresa. Sorpresa. El señor del centro, y la señora de la derecha, tristeza. Bueno, estaríamos hablando de seis emociones básicas. La primera, la de la señora, concretamente, es la emoción de ira. Entonces, son seis emociones básicas y universales. ¿Por qué llamamos seis emociones básicas y universales? Porque aparecen en todas las culturas, en todas las culturas que se conocen, aparecen y aparecen desde los primeros días del nacimiento. Es posible identificar, ¿vale?, en los bebés, una emoción de ira, de sorpresa, de asco, de sorpresa. Luego tenemos también de alegría y de tristeza. De estas seis emociones, ¿cuál creéis que es más frecuente en las redes sociales? ¿La ira, la alegría, la tristeza, la sorpresa, el asco? ¿Cuál creéis que moviliza más en redes sociales? ¿El miedo? ¿La ira? Es decir, ¿qué creéis que si yo quiero recibir muchos likes en mis redes sociales, qué creéis que moviliza más los likes? ¿Una reflexión de esta mañana, paseando por Ciudad Universitaria, en un bonito día otoñal, me dirijo a la Facultad de Informática? ¿O un comentario del tipo, vaya, que tiene atasco en toda la ciudad de Madrid y en la carretera nacional 6? Con toda explosión de adjetivos bonitos. ¿Qué creéis que voy a recibir más likes, dislikes o comentarios? Es decir, si un, por ejemplo, alguien quiere ser trending topic ese día, o quiere ser tendencia, ¿qué va a movilizar más? ¿Un bonito poema de un día otoñal de noviembre? ¿O un comentario subido de tono y, si es posible, con ciertos adjetivos y apelativos a alguien en concreto de más etiquetando? Es decir, la ira moviliza mucho más. Y eso, en las redes sociales y, bueno, pues los diseñadores de algoritmos también lo saben. Economía cognitiva. ¿Qué hemos dicho? ¿Cómo es nuestro cerebro? Nuestro cerebro es limitado, es vulnerable, pero ¿por qué es limitado? Es decir, nosotros tenemos unas limitaciones, pensamos que sí, somos muy racionales, que somos muy analíticos, pero somos limitados. ¿Cuántas cifras somos capaces de recordar? ¿Cuántos números de cuántas cifras somos capaces de recordar? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo podemos estar sin dormir? ¿Hasta cuándo podemos tener nuestra memoria? ¿Hasta cuándo podemos recordar un tema? Es decir, nuestro cerebro es limitado. Nuestro cerebro es limitado. ¿Cuántas operaciones de cuántas cifras podemos hacer? Todo nuestro cerebro es limitado, no podemos tener tampoco toda la información, construimos la realidad. Nuestro cerebro es limitado, pero constantemente estamos procesando la información. Entonces, funcionamos por un principio que se llama el principio de economía cognitiva. Es decir, tomamos decisiones sin tener todos los datos. ¿Por qué? Porque no podemos esperar a tener todos los datos. Hoy hablamos de que estamos en un mundo buka, vivimos en un mundo buka caracterizado por un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Bueno, todas las épocas han tenido su mundo buka, su complejidad y su ambigüedad. Pero como os decía, tenemos un cerebro vulnerable y un cerebro limitado y tenemos que tomar constantemente decisiones y funcionamos por el principio de economía cognitiva. ¿Vale? Es decir, por una parte tenemos la limitación de nuestros procesos cognitivos, tenemos una capacidad de atención limitada. Por ejemplo, si sabéis el trabajo de los controladores aéreos, los controladores aéreos trabajan un número determinado de horas, tienen una serie de descansos. ¿Por qué? Porque su trabajo es de una alta concentración y de una alta atención. Pero está comprobado que a partir de un determinado momento no podemos mantener constantemente la atención porque nuestros procesos atencionales decaen. Por lo tanto, tenemos una limitación en nuestro cerebro, una limitación perceptiva de atención, de percepción, de memoria. Pero a veces, además de esa limitación de nuestro cerebro, existe falta de información. No tenemos todos los datos, pero tenemos que tomar decisiones y a veces tenemos que tomar unas decisiones bajo incertidumbre. Entonces, la vulnerabilidad de nuestro cerebro más la falta de información más la incertidumbre lo que hace es que nuestro cerebro toma lo que se llama atajos cognitivos, también llamados heurísticos, que son estrategias o atajos para tomar decisiones. Eso es muy útil para tomar determinadas decisiones, pero nos lleva a una serie de sesgos. Es decir, nuestro amigo paleolítico aprendió que ante una sombra en la maleza que parecía un león es mejor salir corriendo por si acaso es el león. Pero eso conlleva también una serie de sesgos y conlleva una serie de equivocaciones que a lo mejor realmente es una sombra en la maleza y que no es un león. Por lo tanto, siempre tenemos que elegir y nuestro cerebro ha aprendido a tener que elegir. Tenemos esos atajos que ante la incertidumbre, ante el miedo, ante la amenaza tomamos una decisión pero podemos cometer errores. Pero entre tomar la decisión de salir corriendo o quedarnos siempre lo más inteligente, lo más adaptativo es el error menos letal. Es decir, salir corriendo que luego me he equivocado y era una sombra pues bueno, nos echamos unas risas pero si no, a lo mejor no lo cuento. Por lo tanto, los heurísticos, esos atajos mentales de ante la posibilidad de que es el león salimos corriendo, eso es adaptativo pero nos conlleva también que podemos cometer una serie de errores que se llaman los sesgos. Esa manera de funcionar de nuestro cerebro, esa adaptación del cerebro paleolítico ha llegado hasta nuestros días. Normalmente cuando hablamos de evolución siempre se explica o nos cuentan el tema de la evolución física como los animales como un cerebro más largo permitió poder acceder al alimento y permitió que se pudieran sobrevivir. Pero nos olvidamos o lo que no se nos cuenta es que también se produce adaptación de determinados procesos mentales y comportamentales que nos han permitido la adaptación. Es lo que se llama la genética del comportamiento y también la epigenética es decir cómo el ambiente y cómo determinados comportamientos pueden influir en nuestros genes. Es decir no solamente existe una evolución física sino que ha existido también una adaptación y una evolución de nuestros procesos mentales y comportamentales. Estos procesos mentales estos procesos comportamentales han llegado hasta nuestros días. Claro esta es la relación que os decía entre lo que es el sesgo y el heurístico entre la precisión y la velocidad entre la precisión de la información de si es un león o no es un león y la velocidad de salir corriendo ¿qué es lo que pesa más? ¿qué es lo que es más adaptativo? ¿qué es lo que ha permitido salvarse al paleolítico? La velocidad por lo tanto este equilibrio en nuestro cerebro ha llegado hasta nuestros días entre precisión y velocidad gana la velocidad tenemos esa tendencia nuestro cerebro tiene esa tendencia entre comprobar si la noticia y el titular y el tweet que me ha llegado o el whatsapp que me ha llegado realmente es cierto o el deseo de rápidamente lanzarlo nuestra tendencia es lanzarlo sobre todo si ahora veremos como en la segunda parte que coincide con nuestras creencias que coincide con mi motivación ideológica o mi motivación identitaria ¿por qué? porque los míos siempre llevan razón bien ¿cómo nuestro cerebro nos engaña? ya hemos conocido un poquito cómo nuestro cerebro está acostumbrado porque es lo que le ha permitido adaptarse y sobrevivir a tomar decisiones sin tener toda la información pero eso que ha sido muy útil para escapar del león también conlleva a una serie de errores bueno esto quien lo ha estudiado muy bien ha sido Daniel Kahneman ¿conocéis a Daniel Kahneman? ¿no? bueno Daniel Kahneman fue premio Nobel de Economía pero curiosamente Daniel Kahneman no es economista es psicólogo y recibió un premio Nobel de Economía por demostrar que las decisiones no son racionales o no son tan racionales como pensamos sino que son decisiones emocionales él dio origen a lo que llamamos la psicología del comportamiento económico o la economía conductual es decir cómo nuestras decisiones están más motivadas por la emoción que por la razón Kahneman establece que existen dos sistemas de pensamiento el sistema 1 que es rápido intuitivo y el sistema 2 que es mucho más reflexivo más deductivo más lento el sistema 1 es el que funciona cuando respondemos a las preguntas de la tierra es plana o la tierra gira alrededor del sol y también el sistema 1 es el responsable de que tendamos a responder rápidamente cuántos animales de cada especie pues habrán en el arca si nos quedamos así pensando o si esa pregunta nos la hacen así inesperada no en un auditorio en el que estamos un poco pendientes de a ver por dónde nos va a venir el truco o la pregunta rápidamente caemos ¿por qué? porque nosotros nos quedamos solamente con la información que consideramos que es relevante animales de cada especie arca y tendemos a responder con esa información que consideramos relevante también podemos considerar relevante el nombre de Abraham pero como es un nombre bíblico no nos suena tan no nos genera tanta distorsión cuántos animales de cada especie puso Abraham en el arca rápidamente lo primero en lo que nos fijamos y eso se ha visto y se ha analizado con muchos experimentos de procesamiento cognitivo es nosotros tendemos cuando leemos una información cuando escuchamos una información tendemos a seleccionar aquella información que consideramos más relevante para tomar una decisión ¿por qué? por lo que os decía por el principio de economía cognitiva no podemos constantemente analizar cada pregunta cada tema que al que nos enfrentamos sobre todo si es un tema relativamente conocido ¿por qué? porque nos bloquearíamos es decir nuestros procesos atencionales y cognitivos se bloquearían ¿vale? por lo tanto funcionamos por estos dos procesos aquella información que nos suena que es relativamente conocida tendemos rápidamente a responder aquella información que requiere más reflexión utiliza el sistema 2 y es mucho es mucho más lento por eso es lo que explica esas respuestas rápidas e intuitivas bien este es uno de los problemas básicos principales que utilizó Kahneman en sus experimentos nos dice un bate y una pelota cuestan 1,10 el bate cuesta un euro más que la pelota ¿cuánto cuesta la pelota? 5 céntimos 10 ¿cuánto cuesta? ¿qué está pasando ahí? sí por ahí veo una mano levantada sí un bate y una pelota cuestan 1,10 en total el bate cuesta un euro más que la pelota ¿cuánto cuesta la pelota? abajo está la respuesta abajo está la respuesta el porcentaje pero eso no es la respuesta correcta es una operación relativamente sencilla cuando nos las explica ¿cuánto cuesta? cuando tenemos ahí al fondo entonces ¿cuánto cuesta? ¿cuánto? 5 ¿y el bate? ¿lo vemos? ¿lo vemos? para el fin de semana para que lo reflexionéis es un ejemplo de problema muy sencillo la respuesta rápida e intuitiva son 10 10 céntimos pero no cuesta 10 céntimos bueno como os decía Daniel Kahneman este es uno de los ejemplos que puso para estudiar cómo nuestras respuestas tienden a ser más rápidas e intuitivas que racionales con ejemplos tan sencillos como este y después dio origen a lo que llamamos la economía la economía cognitiva bueno relacionado con esto y ahora volvemos otra vez al tema de emoción tenemos a Antonio Damasio ¿conocéis a Antonio Damasio? ¿os suena de algo? bueno pues es un neurólogo que lo que dice es para explicar para apoyar lo que nos dice Kahneman dice Damasio cuando se nos plantea un problema un problema en general o se nos plantea una decisión nosotros lo primero que hacemos es reflejar esa decisión en nuestro cerebro es decir no analizamos la información o los problemas de una manera fría cuando se trata sobre todo de decisiones emocionales o decisiones personales por así mismo antes de tomar una decisión analítica fría racional en nuestro cerebro tendemos a formarnos qué pasaría con cada una de esas decisiones es decir se nos genera una emoción se plantea una decisión y se forman los escenarios en el cerebro si tomo la decisión A pasaría esto si tomo la decisión B podría pasar esto esas decisiones en nuestro cerebro generan unas emociones y lo que se demuestra es que tendemos a tomar la decisión más por la emoción que se ha generado en nuestro cerebro que realmente porque sea la decisión analítica correcta lógica es decir tengo que tomar una decisión ¿qué pasaría si se genera en mi cerebro qué pasaría si pero el que pasaría si no es neutro lleva una emoción y qué pasaría si B no es neutro se genera una emoción la emoción menos dolorosa es finalmente la decisión que tomamos esto genera toda una serie de efectos o de sesgos ahora vamos a ver el efecto de anclaje o el sesgo de anclaje yo tengo una chaqueta que cuesta 300 euros ¡ala! ¡qué barbaridad! esa chaqueta no me la compro llega a rebajas ¿vale? y veo que anda está rebajada a 100 euros o sea al revés está rebajada de 1000 euros a 300 ¡qué fantástica! ¡qué ganga! y la compro efecto de anclaje efecto de encuadre un sumo sumo fantástico es maravilloso tiene un 5% de sumo natural tiene un 5% de sumo natural y el 95% restante ¿qué nos parece más atractivo en un anuncio? sumo con 5% de sumo natural sumo con 95% de sustancias no naturales ¿qué es más atractivo? el efecto halo la esencia a veces no es lo que parece el efecto halo es la tendencia a generalizar hay un aspecto positivo de una persona de un producto que nos gusta mucho tendemos a pensar que esa característica es generalizable a todo sesgo de autoridad obediencia a la autoridad experimentos de Milbran pero el sesgo de autoridad si nosotros ¿qué nos genera mucha más confianza? si nosotros vamos a la consulta de un médico con muchos títulos y diplomas ¿nos genera autoridad? ¿nos genera confianza? ¿qué ocurre en los famosos anuncios tipo teletienda? cuando nos anuncian unas zapatillas que andas se te quitan todos los dolores eres más alto más guapo y ligas muchísimo más generalmente suele aparecer un señor de instituto hospital universidad que no se sabe muy bien con bata blanca es decir genera un sesgo de autoridad nos genera mucho más confianza en la información que nos da alguien que genera esa autoridad que alguien que no ¿qué pasaba en la pandemia? cuando teníamos todas esas exposiciones y videoconferencias todo el mundo se ponía una plantilla de una biblioteca detrás ¿no? para generar seriedad autoridad cuando alguien salía hablando procuraba pues un entorno que generase confianza pero utilizando ese sesgo de autoridad sergo de disponibilidad este es uno de los más potentes cuando hablamos de desinformación cuando queremos generar esa emoción de miedo que antes comentabais de miedo y de ira ¿cuándo se producen más cancelaciones? en billetes de avión tras un accidente de avión está comprobado hay un accidente de avión en la India y rápidamente se anulan y cae la venta de billetes en todo el mundo ¿cuál es el vuelo que más cancelaciones sufre? precisamente el vuelo en el que se ha producido el accidente de hecho algunas compañías tuvieron que llegar a eliminar vuelos determinados en accidentes porque la gente ya no quería tomar ese vuelo sesgo de disponibilidad y luego este es uno de los principales sesgos que funcionan en el tema de las fake news y la desinformación el sesgo de confirmación tendemos a buscar aquella información que confirma nuestras creencias previas es decir tendemos a leer tendemos a seguir aquellas personas aquellos medios de comunicación aquellas redes sociales que coinciden con lo que nosotros pensamos y alguien puede decir no, no yo leo periódicos de A y periódicos de B ya pero tú estás sesgado tú a lo mejor tienes mayor predisposición o mayor simpatía por A no, no pero yo leo B sí pero tú te vas a leer A de P a P y vas a decir totalmente cierto vale voy a leer B ya pero vas a ser muchísimo más puntilloso le vas a sacar punta a todo ah pero aquí ah pero aquí vas a interpretar aquello que no confirma lo que tú lo que tú crees esto se relaciona y vamos acabando con el tema de la identidad hemos dicho que nuestro cerebro tenemos un cerebro vulnerable limitado y eso nos ha permitido llegar hasta aquí y hemos utilizado una serie de atajos vale para poder adaptarnos pero al utilizar esos atajos cometemos unos sesgos unido a esto está también el tema del grupo somos animales sociales y vivimos en grupo de hecho el grupo más importante que tenemos es el grupo primario que es el grupo de la familia nos da seguridad nos da confort y permite construir una identidad nos gusta vivir en grupos y pertenecemos a un grupo ese grupo nos genera una identidad pero eso que es muy importante para formar nuestra propia psicología de hecho las personas con mayores psicopatías suelen venir de entornos desestructurados y con falta de afectividad y de confianza dentro de un grupo ese grupo que nos ha permitido sobrevivir y generarnos una identidad también tiene sus riesgos esto vamos a esto es lo que decíamos ¿por qué? porque el grupo nos da identidad nos genera confianza pero también nos posiciona hay que vemos ¿cuántos ven ahí una cabeza de pato? ¿cuántos ven una cabeza de conejo? bueno pues y muchos veréis las dos cosas vale pero por cosas así muy sencillas se iniciaron guerras vamos a llevarlo esto a nuestros días el grupo el grupo y la motivación política y la motivación ideológica es muy potente el grupo nos da una identidad pero también nos motiva tenemos una noticia que dice el Papa Francisco bueno sorprende al mundo porque apoya al presidente Trump y luego tenemos a Hillary que está implicada en un tema de abusos de niños no vamos a entrar en cuál es verdadero y cuál es falsa si son verdaderos o si son falsas vamos a ponernos en la mente de los demócratas y en la mente de los republicanos para un republicano si ve la primera pregunta de Trump ¿qué le va a parecer? que es algo positivo que es algo bueno que ya está bien que el Papa que siempre dice cosas que no debe tenga razón y se posicione a lo mejor fijaros a lo mejor es capaz de razonar y decir pero esto es un poco raro esto no sé si suena si es verdad o no es verdad pero me da igual si no es verdad es una noticia que a mi grupo le conviene y va a fastidiar a los otros vamos a que circule y en la otra ¿qué podrá pensar el mismo republicano? ¿ves? si hay razón si es que son todos unos depravados esta tía o sea ya pero suena un poco raro a lo mejor no es verdad no voy a buscar a ver si es verdad o no es verdad pero a lo mejor me da igual que no sea verdad estamos en campaña ¿quién tiene que ganar? tiene que ganar los buenos tiene que ganar los míos ¿qué va a pasar si yo circulo esa noticia? hablábamos antes de el equilibrio entre la precisión y la velocidad vamos aquí ahora entre la veracidad y la identidad hemos dicho que entre precisión y velocidad si es un león no es un león por si acaso entre la velocidad entre la veracidad y la identidad y la motivación ideológica y política ¿qué creéis que va a vencer? ¿qué tiene mayor tendencia a que pese más? la identidad de ahí que los mecanismos de fast checking sean necesarios y sean relevantes pero ¿por qué no se difunde tan rápidamente la veracidad de una información no es tan trending topic como la fake news o la desinformación? tenemos una y con esto vamos a ir acabando esto es lo que decíamos es decir al final los mecanismos de fast checking y estas empresas de verificación pues también nos hace que tengamos nuestras cámaras de eco porque esto es como si, si yo leo periódico A y periódico B pero yo soy de A todo lo que dice A es razonable está bien está bien argumentado es lógico lo que dice y todo lo que dice de bueno claro pero pues esto es igual oye ¿quién hay detrás de a mí que esta señora o este señor me diga que esta información es falsa? ya pero ¿pero quién es este señor o quién es esta señora? es decir cada vez estamos metidos más en nuestras cámaras de eco solamente siguiendo a los que confirman mi formación mi ideología y cada uno estamos ahí en nuestro mundo bueno esto como os decía desde el punto de vista de la historia los bulos y se ha utilizado también mucho en literatura acabamos con esta idea del enigma de la razón no sé si conocéis a estos autores a Hugo Mercier es muy interesante el planteamiento que ellos hacen acerca de la razón y ellos lo que nos dicen es pensamos que somos muy racionales que somos muy analíticos que tomamos las decisiones racionales y lógicas y dicen pero la razón no evolucionó para tomar las mejores decisiones ellos lo que comentan y argumentan en este libro que es muy interesante es que la razón evolucionó precisamente para confirmar nuestras percepciones nuestras creencias y confirmar a otros nuestro cerebro no solamente es perezoso y tiene que utilizar el principio de economía cognitiva y nuestro cerebro no solamente es limitado sino que nuestro cerebro también es muy resistente a cambiar de opinión es muy resistente a la veracidad de la información por eso las fake news se distribuyen muy rápidamente más rápidamente que lo que es la verificación es decir yo puedo creer y estar convencida de algo y me pueden decir no, no eso no es verdad y voy a ser muy resistente puede que al final bueno, vale pero siempre vamos a tener esa resistencia lo que ellos plantean es que pensamos que la razón evolucionó para buscar el razonamiento ser analítico ser lógico se dicen no, no todo lo contrario la razón evolucionó para confirmar nuestras creencias previas y confirmar a otros de que esas creencias son verdaderas dice si la razón hubiese evolucionado para buscar la verdad y el razonamiento lógico seríamos mucho menos resistentes a cambiar de opinión y analizar de manera racional y lógica la información y en cambio seguimos centrándonos en nuestros sesgos en nuestra zona de confort para ser resistentes a ese cambio de información así que lo dejamos os dejo ahí con esos enigmas con el enigma de la razón de pensar en esos fundamentalmente en esos principios entre la veracidad y la velocidad que es lo que prima y entre la veracidad y los fenómenos identitarios y nuestra motivación ideológica que es lo que prima sabiendo que hemos evolucionado en nuestro cerebro para poder sobrevivir y utilizar unos atajos que nos llevan a sesgos y por otro lado también que hemos evolucionado y hemos generado una identidad a través de la pertenencia al grupo y que esa pertenencia al grupo nos lleva a tener una motivación si queréis ideológica una motivación grupal y esa motivación también influye en nuestras percepciones y en nuestros pensamientos muchas gracias bueno muchas gracias inmaculada ahora pasamos a la parte de preguntas alguna pregunta ¿cómo podemos evitar ese sesgo de confirmación o intentar ser más objetivos a la hora de tomar decisiones? bueno pues eso es la pregunta del millón esa es la pregunta o el kit de la cuestión cuando decimos cómo nos enfrentamos al tema de la desinformación por un lado efectivamente se está hablando de bueno pues cómo regular el tema de lo que son las redes sociales con las dificultades que tiene los mecanismos de fact-checking pero cuando hablamos en el ámbito más lo que llamamos en el ámbito educativo estaríamos hablando de alfabetización digital claro la alfabetización digital no es solamente saber navegar por internet sino conocer cuáles son nuestros sesgos es decir tendríamos que incluir también esta parte de además de si llega una información confirmar la fuente lo que ya sabemos confirmar la fuente confirmar si realmente es una cuenta verificada o no es una cuenta verificada saber que podemos caer en eso ¿por qué? porque tenemos una serie de sesgos a los que no estamos enfrentados es decir decía al principio ¿por qué la desinformación es tan atractiva? vamos a ir a picar aquella información vamos a picar en aquella información que a priori nos llame más la atención en función de nuestros sesgos es decir vamos a buscar aquella información que confirme mis creencias previas o que confirme a mi grupo es decir el ejemplo de los demócratas y los republicanos si un republicano ve la información de Donald Trump y ve que es una información positiva la va indudablemente va a pinchar en ella porque es una información que confirma que confirma su motivación ideológica su motivación partidista es decir es una información que va contigo que confirma tus creencias previas sean políticas sean ideológicas sean creencias científicas sea lo que tú quieras entonces esa es la principal fuente es decir saber qué información nos es más atractiva y entonces en ese punto es también educar a que tenemos tendencia a que nos resulte más atractiva una información que confirma mis creencias previas y a partir de ahí claro es un proceso de educación y de luchar un poco contra nuestras resistencias es decir bueno puedo confirmar mis creencias previas y bueno demostrarse que es verdad o puede ser que confirme mis creencias previas y aprovechar para colarme una información que esté sesgada es decir nuevamente hablamos de todo ese fenómeno también de educación el problema el problema con el que nos enfrentamos y todavía no sabemos muy bien cómo manejarlo es que somos muy resistentes a aquella información que no confirme mis creencias previas y somos capaces de poner muchos parches o de argumentar o de justificar que no, no, no eso no es cierto lo que es cierto es lo que yo digo entonces un ejemplo primero de reconocer nuestra vulnerabilidad nuestra vulnerabilidad porque estamos muy sesgados precisamente por ese sesgo de confirmación y el poner distancia y el tratar de bueno de analizar esa información ¿qué ocurre? claro que es un proceso muy costoso en tiempo en recursos cognitivos y en general pero la idea es primero conocer que existen esos sesgos y que nos resulta mucho más atractivo esa información que confirma nuestras creencias esa es principalmente por donde picamos y por donde nos entra la desinformación entonces ser cuidadosos y tratar de bueno pues analizar esa esa información y sobre todo a la hora de a la hora de difundir claro aquí entraríamos en los perfiles en los perfiles también psicológicos es decir gran parte de la desinformación que se comparte y de hecho por eso se convierte en desinformación porque una cosa es una noticia que es una fake news el tema del papa que apoya a Trump y cuando se convierte esa fake news en viral y se puede convertir en una campaña de desinformación pues gracias a la difusión y en muchos casos las noticias que más se difunden la gente sabe que son falsas es decir que somos eso se ha demostrado uy perdón con experimentos que somos bastante buenos o solemos distinguir bastante bien lo que es falso de lo que es verdadero el problema siguiente es cuál es nuestra motivación para difundir porque yo puedo creer o puedo saber que esa es información falsa pero si es una información que favorece a mi grupo tenemos grupo como en general y a mi no me cuesta nada ni tengo ninguna penalización por difundirla pues la voy a difundir es decir si yo quiero que mi partido político gane pues lo que haga falta lo que haga falta en el sentido de quien me penaliza a mi o que me cuesta a mi difundir ese tipo de noticias de fake news entonces claro otro de los temas que se está trabajando es bueno introducir algún tipo de penalización dentro de los del algoritmo de las redes sociales para etiquetar noticias que sean falsas y tú las puedes difundir pero vas a dejar una huella y de alguna manera es como atacar a tu reputación es decir tú estás difundiendo noticias falsas a sabiendas que son falsas entonces es trabajar un poco la parte educación es decir de nuestra vulnerabilidad de saber en qué picamos y por qué picamos y luego combinarlo también con mecanismos quizás de control de redes sociales porque existe la otra parte ya no solamente es que piquemos porque somos vulnerables y tengamos tendencia a picar en esas noticias sino que luego la mayor parte de la difusión se produce a sabiendas de que son noticias falsas por eso se producen esas campañas de desinformación porque tienes a mucha gente difundiendo información que a lo mejor le da igual que sea falsa yo tenía una pregunta de si aparte los sesgos no entraría también en juego la impaciencia que tenemos o si esa impaciencia la metes dentro de lo de la velocidad que estabas hablando eso es entre la precisión y la velocidad entre saber si esto es verdadero o falso o la prisa de que noticia más guay mira lo que ha salido mira lo que he visto esa impaciencia claro también juega buenos días hola soy Samuel Santos quería hacer transmitir una pequeña reflexión y saber un poco qué opinas al respecto un poco continuando con la analogía del león y del depredador la respuesta de un estímulo sospechoso yo creo que es más bien interés que a casi todos los animales por ejemplo las presas suryen ante dicho estímulo y depredadores se lanzan tras ellas ante el estímulo de la propia vida no cree que sería más bien en el caso del ser humano la reflexión a posteriori o el propio hecho de pensar en posibles soluciones en posibles soluciones de cara a un futuro encuentro con el mismo problema lo que en realidad nos distinguió del resto de los animales es decir no deberíamos luchar contra ese instinto que aún perdura en nuestro cerebro más interno parándonos a pensar e incluso poniendo en tela de juicio nuestros propios ideales pese a precisamente y como comentábamos la gran comodidad de no procesar la información que nos llega es decir si es que queremos seguir adaptándonos al medio y por tanto sobrevivir y evolucionar como especie muchas gracias gracias a ti Samuel efectivamente es decir conocemos o creemos entender lo que son las causas es decir entre la precisión y la velocidad entre el instinto de me va a comer y salgo corriendo efectivamente esa digamos reacción primaria es la que ha llegado hasta nuestros días y es lo que nos permite pues tener esos instintos y sobrevivir de alguna manera cuando hablamos del tema más de la desinformación juega un poco lo que es la precisión y la velocidad pues lo que hemos dicho de rápidamente difundir esto que me ha llegado y que va con lo que yo pienso y se incluyen todos esos sesgos y se incluye también lo que hemos visto de la motivación de grupo y la pertenencia al grupo efectivamente eso es lo que nos llevaría a a posteriori decir bueno nos hemos precipitado al difundir esta información o me he precipitado al creérmelo esto me debería servir para la próxima vez ser más cuidadoso y quizás pues digamos entrenarnos en esos procesos de verificación hacia ahí va un poco lo que llamamos la alfabetización digital no solamente saber bueno pues utilizar internet sino manejar esa información pero somos muy resistentes al cambio es decir cómo hacerlo es decir la clave está ahí es decir ser mucho más reflexivos ser mucho más analíticos y dejar a un lado mi velocidad o mi motivación ideológica o mi pertenencia al grupo o mis creencias previas y ser mucho más si quieres más objetivos o más racionales el problema es que somos muy resistentes es decir nuestro cerebro por una parte es perezoso es perezoso y es limitado es decir no tenemos ni tiempo ni tenemos una capacidad atencional y cognitiva para analizar procesar toda la información que nos llega pero por otra parte es que somos muy testarudos y somos muy resistentes a aquella información en la que no confirman nuestras creencias previas entonces la idea sería aprender a ser más reflexivos y aprender a cuestionar todo mucho más claro eso por un lado somos de entrada muy resistentes y por otro lado vivimos un mundo cada vez más hiperestimulado, en el que tenemos muchos estímulos, mucha información y tenemos que tomar decisiones muy rápidamente. Entonces, entre velocidad y precisión, pues sigue venciendo la velocidad y entre precisión y motivación, llamémoslo motivación de cualquier tipo, ideológica, científica, etcétera, pues nos sigue, es decir, podemos pasar más tiempo buscando pruebas que confirmen nuestra idea previa que buscando pruebas que no lo sean. Y a lo mejor es más rápido el camino de, es algo tan evidente que, por ejemplo, que dices vas a tardar menos en ver que esto no es verdad que en tratar de demostrar que es verdad. Sin embargo, cogemos el camino que llega a, tiende a confirmar nuestras creencias. Entonces, ese cambio requiere mucho entrenamiento y requiere, sobre todo, el sistema 2 de Kahneman. El sistema 1 es rápido, intuitivo, es lo que yo me creo, ¿vale? Es fácil, es cómodo, ya está. El sistema 2 es más lento, es más serial, es más reflexivo, lleva más tiempo, somos más resistentes. Sí, hola, buenos días. Mi pregunta es un poco sobre la introducción. Se ha hablado de cómo reaccionan las personas ante lo que consideran peligro. Entonces, yo quisiera saber cómo se considera el estrés, ¿no? Hoy en día hay, pues bueno, multitud de estrés en diversos ámbitos, en la empresa, en la universidad. ¿Es ese estrés una respuesta ante lo que se considera un peligro? De huir. Sí. ¿Qué te genera más estrés? ¿Una información que confirme tu creencia previa o una información que vaya en contra, precisamente, de tu creencia previa? Bueno, llamámoslo estrés, en este caso hablaríamos en el ámbito de procesamiento cognitivo de lo que es disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es aquello que no, que me genera, pues eso, que me genera disonancia, que me genera estrés, que me genera incertidumbre. ¿Cómo que esto no es así? Entonces, es más fácil buscar una información que me alivie ese estrés, que me alivie esa disonancia cognitiva, a manejar la incertidumbre. Es decir, a las personas, a los seres humanos, la incertidumbre no nos gusta nada. Y generalmente la incertidumbre nos provoca estrés. Es verdad que luego existen diferencias individuales. Es decir, hay personas que se manejan bien en la incertidumbre y hay personas en las que se manejan muy mal en la incertidumbre. Pero generalmente todo lo que no son certezas nos genera estrés. Desde el punto de vista, digamos, cognitivo, de procesamiento de la información, nos genera lo que se llama disonancia cognitiva. Entonces, nos gustan las certezas y nos gusta tener las cosas claras y saber cómo son. Entonces, eso que tú llamas estrés, desde el ámbito del procesamiento cognitivo, lo llamamos disonancia cognitiva. Y tendemos a reducir la disonancia cognitiva. Por eso, ante una información que me genere disonancia, ante una información que me retumbe, o ante una información que no concuerde con lo que yo creo previamente, voy a buscar más certezas de lo que yo creo, para decir, ves, como esto no es cierto, que tratar de decir, oye, voy a comprobar a ver si esta información realmente es la buena. Es decir, tendemos más a buscar aquella información que confirme mis creencias previas para aliviar esa disonancia, que conocer o investigar más aquello que genere disonancia. Es lo que veíamos al principio con esas láminas de experimentos perceptivos. Realmente no existe un triángulo, pero nuestro cerebro busca evidencia de algo conocido, más que tratar de saber si existen tres piezas arriba, abajo, cómo son, es un círculo que parece un comecocos. Es decir, tendemos rápidamente a buscar una certeza, a buscar algo conocido, más que a investigar eso que es desconocido. Eso puede ser lo que llame ese estrés. Yo le iba a hacer una pregunta especializada en psicología en el sentido de que si las generaciones futuras que han nacido ya con internet y para estas generaciones, en las que a lo mejor nosotros somos un poco el impas, que toman el conocimiento de internet como el principal suyo, van a caer tanto en las fake news o en esto como las generaciones que han cogido las redes sociales con 20-30 años. Porque iba a hacer como un ejemplo por el periodismo. A lo mejor en los años 80, sobre todo con el periodismo, se decían muchas fake news de cantantes o de grupos de música o de lo que fuera y la gente se lo creía. Y de la misma manera a lo mejor que ahora se creen que el Papa apoya a Donald Trump por redes sociales, no sé si se... Entonces era eso el ejemplo que iba a poner. No sé si valen redes sociales con las fake news, pero era esa la pregunta. Muchas gracias. Sí, la idea que tú dices es cierta. Es decir, lo que son bulos siempre han existido. Es decir, lo que tú dices en los años 80, muchas desinformación, muchos bulos, entonces no se hablaba de fake news, pero muchos bulos, muchas mentiras sobre cantantes, etc. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora mismo lo que son las redes sociales, las redes sociales en sí no son malas. Lo que pasa es que es un altavoz y es un vehículo que lo que hace es difundir esa fake news o ese bulo mucho más rápido y llega a muchísima más audiencia. Eso por un lado. Es decir, realmente ahora lo que pasa es que hay más bulos que antes. Pues no sé si hay más bulos que antes. Entonces posiblemente a lo mejor sí. Lo que pasa es que tenemos un medio que lo que hace es difundirlo mucho más y a una mayor audiencia. Eso por un lado. Y luego por otro lado es verdad lo que tú dices de las nuevas generaciones que ya han nacido con Internet y que consideran Internet pues la enciclopedia británica que anteriormente se tenía. Si queremos saber algo pues rápidamente nos metemos en Google. En ese sentido es verdad que también existe un reciente estudio en el que además es de la OCDE vinculado al informe PISA que nos dice que pues como un 70% el porcentaje era una barbaridad de los adolescentes españoles no distinguen entre una noticia y una opinión. Claro, ahí tenemos el principal riesgo. Si yo no distingo entre una noticia, entre una información y entre la opinión y considero que la opinión de alguien es la verdad, es la noticia pues entonces ahí empieza a surgir el problema. Entonces ese es uno de los primeros en ese proceso de alfabetización lo primero que tenemos que distinguir. Es decir, distinguir entre lo que es una noticia, un dato objetivo y lo que es una opinión. Porque ahí es donde empezamos a tener el primer riesgo de entrada. Entonces, claro que cuando tú vas a la enciclopedia británica pues tienes quizás el dato objetivo, científico que hasta ese momento se sabía. No estaba a priori sesgado por una opinión. Podía ser a lo mejor sesgado por la teoría científica o histórica quizás del momento. Pero si ahora para empezar yo voy a buscar cualquier cosa y no sé distinguir entre un hecho y entre una opinión pues claro, puedo tener la tendencia de que la opinión de alguien que puede ser muy respetable o no, ahí ya no me voy a meter considerarlo como el hecho en sí. Entonces ahí es cuando hablamos en estos procedimientos como digo de alfabetización mediática empezar a distinguir lo que es un hecho de una opinión. Es uno de los principales problemas que tenemos a nivel de rendimiento escolar y la falta de distinción entre el hecho y la opinión. Me aprovecho que lo has sacado. Si queréis aprobar ética tenéis que saber, porque lo dejamos buscar en internet y demás, tenéis que saber distinguir noticias de opinión. Nos fastidia mucho leer hechos según los estudiantes que en realidad es una opinión de algo o de alguien, pero no es lo que estamos preguntando. Y se nota, a mis alumnos os lo he dicho, pero se nota mucho este sesgo que tenéis. Yo pongo siempre el primer ejemplo de copiar en un examen y en lugar de centraros en el dilema ético de que estáis copiando o no, os centráis en el examen que es. Y como lo habéis pasado mal, solo pensáis en el examen. No pensáis en el dilema que estamos pensando. Cuando digo que aprovechéis y trabajéis en el cerebro estos días para el examen, perdonad. Hola. Hola. Te quería preguntar, ¿qué método consideras que es más eficaz para combatir las fake news y la desinformación? ¿Se puede hacer solo a través de la educación? ¿Son necesarias, crees, las penalizaciones? ¿Crees que se puede hacer con ambos? ¿Alguna cosa más? Yo creo que son necesarios ambos. Es decir, yo creo que todos los actores implicados en este fenómeno debemos participar. Por un lado, lo que es la parte de la educación, empezando por conocer nuestros sesgos, conocer nuestras vulnerabilidades, conocer cómo funcionan los algoritmos, cómo funcionan las redes sociales. Os ponía al principio esa pregunta de ¿cómo sale la publicidad o la información que me llega a Facebook? ¿Quién la elige? Porque, pues, prácticamente 7 de cada 10 españoles no saben cómo le llega. Conocer nuestras vulnerabilidades, es decir, bueno, pues, todo lo que es la parte de educación y de conocimiento y manejo de redes. Pero, por otra parte, yo creo que también es importante, pues, por una parte, no sé si medidas legislativas, administrativas, institucionales, y luego también implicación de las propias compañías, ¿no? Compañías de redes sociales o las compañías de Internet, porque son también las responsables y son actores también implicados en, bueno, pues, en formar parte de esta lucha contra la desinformación. Claro, ahí existen muchos intereses, intereses económicos, intereses mercantiles, porque, ¿qué hemos dicho? Es decir, ¿qué me va a dar más like? ¿Qué me va a dar más caja? Si tengo una red con muchos mensajes, muchos likes, que genere mucho movimiento, mucho eco, o una red, digamos, menos activa emocionalmente. Pero, claro, son actores que están ahí implicados. Entonces, bueno, pues, el tema quizás también de la penalización, del control, pero yo iría más que a una penalización, un control o una prohibición, no se trata de prohibir o penalizar o controlar, sino que todos los actores seamos responsables y que también las propias redes sociales y compañías sean responsables de activar mecanismos para evitar esta difusión. Yo creo que por ahí van un poco las tendencias, pero, claro, existen muchos intereses, pero no soy, creo que la solución no viene solamente de una parte, sino que, bueno, pues hay que trabajar en conjunto, compañías, instituciones, estados, bueno, pues para luchar, ¿no?, contra la desinformación. Gracias. Hola, quería preguntar si crees que hoy en día siga habiendo una ventaja evolutiva en esto de anteponer la velocidad de la precisión o la veracidad, la identidad, en todos estos sesgos. Depende para qué tema. En el ámbito de la desinformación ya hemos visto que no. Es decir, lo que sirvió como ventaja evolutiva, pues ahora, para determinadas cosas, pues hemos visto que es una oportunidad para la desinformación, por ejemplo. Es decir, sigue siendo una ventaja evolutiva en el caso del vecino de Kenia que vio ahí el león en su jardín y dijo, ostras, aquí hay un león, voy a avisar a emergencias, ¿no? Para el tema de la desinformación, pues indudablemente no, es una vulnerabilidad. Es decir, entre esa velocidad y esa precisión, pues la velocidad en este caso lo que hace es que sea utilizada para difundir esa desinformación. Entonces, depende para qué. En este caso, pues lo que nos sirvió como ventaja evolutiva, pues ahora sirve como vulnerabilidad para colarnos esas fake news. Has dicho que tratamos como de confirmar nuestras previas ideas en un principio. ¿Crees que en el caso del sesgo de autoridad, por ejemplo, esto podría quedar un poco más a un lado o que no nos produzca tanta disonancia cognitiva debido a que lo estamos oyendo de otra persona y no nos genere como ese estrés o dejemos en manos de otra persona la toma de una decisión o de... De alguna manera están relacionados. Es decir, a ti te va a generar más autoridad alguien que hable de algo que confirma tu creencia previa. De hecho, vas a tender a seguir más o a prestar más atención a aquel que vaya más en la línea de lo que tú piensas que el contrario. Es decir, al final tendemos a darle autoridad a aquello que confirma también nuestras creencias. Es decir, ¿a qué le damos más autoridad, veracidad o creencia al periódico o al periodista que es más de mi tendencia política o al contrario? Es decir, le tendemos a dar más autoridad a aquella persona o aquella fuente que va más en la línea de lo que yo creo. Es decir, le voy a prestar más atención y decir, ¿ves? Efectivamente, esto es lo que dice y en cambio tendemos a escuchar menos e incluso a ponernos el parapeto de, ¿este qué va a decir? Es decir, no le prestamos tanta, no le damos esa autoridad. Buenas. Hola. Lo que quería comentar yo era, estaba relacionado con lo que comentaba antes mi compañero Iñaki por aquí, que la idea que yo quiero, como continuación de lo que había comentado Iñaki, yo quiero recalcar un poco que si la evolución que ha tenido Internet en estos últimos años que era más como una red en la que tú buscabas lo que te interesaba y te metías y tú, era como una búsqueda más activa, pero parece que hoy en día se está transformando Internet casi en una segunda televisión personalizada para ti, el que te bombardean todo el rato con contenido que tú ni siquiera has buscado sino que es recomendado. Entonces, eso, yo lo que quería pensar es cómo influye eso realmente en la voluntad de las personas para verificar información y si se está perdiendo realmente esa voluntad de verificar y de búsqueda para lo que estamos comentando. Sí, efectivamente, tal y como están diseñados las redes sociales y todos los mecanismos de Internet dificultan precisamente esa verificación. ¿Por qué? Porque al final, como tú bien decías, tendemos a no solamente a buscar contenidos o fuentes que confirmen mis creencias previas, sino que los algoritmos están diseñados para que me llegue información que confirme mis creencias previas. Entonces, cada vez estamos más metidos cada uno en lo que se llaman las cámaras de eco con lo cual yo me muevo en un ambiente, me muevo en un, si queréis, en un ecosistema, en una atmósfera en que todo lo que busco y todo lo que recibo va en la línea de lo que yo pienso. Entonces, cualquier cosa que me genere un poco de disonancia lo voy a rechazar. Es más, tengo un montón de argumentos, un montón de información y tiendo más a, buscar aquello que confirme mi creencia previa que a conocer más algo, a buscar una información contraria a lo que es mi pensamiento. Luego, ocurre también que dice, bueno, cómo te llega esa publicidad o cómo te llegan esos mensajes que cada vez son más personalizados y cada vez son más personalizados con mi propia forma de pensar. No son personalizados solamente en cuanto a mi perfil de sexo, edad, profesión o gustos musicales o gustos ideológicos o tal, sino incluso a mi propio perfil de personalidad que era el último punto que vamos a ver. Yo creo que todos habéis oído, no sé si conocéis el tema de Cambridge Analytica. ¿Qué ocurrió? ¿Qué sabéis? ¿Alguien me podía contar para saber la percepción que vosotros tenéis sobre el tema de Cambridge Analytica? Básicamente es una empresa de análisis de datos que llegó a las elecciones de los Estados Unidos, incluso creo que la del Brexit, que se encargaban de intentar encontrar las personas que no lo tenían claro, que no estaban decididas y meterles información, 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 a base de lo que querían, por ejemplo, crear una cosa que ponía hooket thriller o hooket thriller y algo así como de corrupta tal y a base de esa información pues como que mandaron la balanza para un lado o para otro. Efectivamente, Cambridge Analytica era una empresa de análisis de datos, quizás análisis de mercado, etcétera, que lo que hacían era seleccionar lo que eran perfiles. Entonces, ¿cómo hacían o cómo seleccionaban estos perfiles? Ellos utilizaron un cuestionario de personalidad que se llama el Big Five, que es un cuestionario que cumple todos los requisitos, es válido, fiable, psicométricamente cumple todos los criterios, de hecho, nosotras, nosotros en la facultad lo utilizamos muchísimo y yo en mis investigaciones utilizo el Big Five porque como cuestionario de evaluación de la personalidad es una herramienta muy buena. Entonces, ellos construyeron un algoritmo mediante el cual podían sacar cinco perfiles o se llama Big Five porque son los cinco grandes, las cinco grandes dimensiones de personalidad. Entonces, construyeron un algoritmo que a partir de los likes de Facebook podían identificar o lo correlacionaban, podían encontrar los perfiles coincidiendo con el Big Five. Es decir, que la idea era muy buena y ya me gustaría meter ese algoritmo porque para hacer evaluación psicológica sería fantástico. De hecho, bueno, tampoco está tan lejos que a partir del comportamiento en redes sociales podamos hacer evaluación psicológica valida y fiable para detectar cosas o en ámbito de recursos humanos para conocer mejor a los candidatos. Pero bueno, dicho esto. Entonces, lo que hacían era adaptar lo que es el mensaje en función de los rasgos de personalidad de los individuos. Entonces, si yo sé, por ejemplo, que un individuo le interesa mucho o está muy preocupado por la seguridad de su país, la seguridad de su familia, yo voy a adaptar, por ejemplo, mensajes claramente republicanos del tipo la defensa de la posesión de armas. Voy a enfocar el mensaje y la publicidad que tú vas a recibir a decir, no, defendemos la segunda enmienda de la Constitución americana porque es fenomenal. No, lo que tú haces es que envías publicidad de la seguridad es muy importante para nuestro país. Quiero una familia segura, quiero que mi familia esté segura. A lo mejor ni siquiera nombras la segunda enmienda o la posesión de armas, pero tú lanzas un mensaje que va en sintonía con aquello que tú percibes que es importante para ti. Como por ejemplo el tema de la seguridad o el tema de la familia, esos temas. Entonces, de alguna manera lo que hacían es, eran mensajes más sutiles, es decir, defensa de posesión de las armas. Bueno, pues el que está convencido no hace falta que reciba ningún tipo de mensaje. Pero aquella persona que a lo mejor incluso a lo mejor no pensaba votar a Trump pero tiene un sentimiento de preocupación por la seguridad de su familia, este tipo de mensajes sí que le pueden llegar a calar. Y lo que hicieron fue eso, es decir, a partir de los likes de Facebook consiguieron extraer el perfil de personalidad coincidiendo, correlacionándolo o de alguna manera comprobando que funcionaba con el BigFi, con las cinco grandes dimensiones de personalidad. Y en función de tu personalidad adaptaban aquellos mensajes que eran más susceptibles o que se consideraban que tú los ibas por lo menos a escuchar y a generarte cierto interés. Bueno, nos queda un poquito de tiempo pero sí te pediría que contestes rápido y a ellos que junten la pregunta porque eras tú y quién por ahí había. Ah, la acaban de contestar. Pues paso ahí el micrófono y ya está. Buenas. Hola. No, que hay, bueno, que a ver, la pregunta era ¿cómo creías que podemos defendernos mejor de otros tipos de campañas de desinformación que se aprovechan de ese sistema más lento que son las que no pretenden convencer sino que pretenden emparar el espacio de debate para que la gente no tenga claro qué es verdad y qué no? Bueno, pues primero siendo muy críticos siendo muy críticos en los que dices qué información estamos viendo, qué información están lanzando y tratar de ser críticos. El problema es la velocidad, es decir, todo va muy deprisa, recibe muchísima información y en ese bombardeo de información es donde tendemos a perder la precisión, es decir, necesitamos espacios más reflexivos y más analíticos pero la tendencia va por otro lado. Entonces, es un proceso de educación y quizá pues de repensar muchas cosas. Por eso hablaba antes que esto es un proceso en el que todos los actores que están implicados deberían poner su granito de arena porque implica repensar muchas cosas, es decir, pararnos a pensar y ser mucho más reflexivos. Es decir, a todos nos encanta los documentales de la 2 y todos decimos sí, sí, yo veo los documentales de la 2 pero luego realmente las audiencias son las que son. Pues muchas gracias por la charla. Muchas gracias a vosotros. Gracias.